En AgroExpo 2019 nos encontramos con una de las razas, ovinas, que dicen que es la mejor para producción de carne. Este ejemplar puede llegar a pesar hasta 100 kilos. Su raza se llama Hampshire Down. César, creador del Creadero Santa Catalina, nos hablará un poco más acerca de esta raza. Nos encontramos en los corrales de Granja Ovina Santa Catalina. Nosotros somos expositores de la raza Hampshire Down. En este caso tenemos un macho de la raza de línea británica, pero procedente del Uruguay. Esta es una raza que, en el caso de los machos, oscila entre los 100 y 140 kilos de peso. Y en el caso de las hembras, oscila entre los 80 y los 120 kilogramos de peso. Es una raza con vocación productiva cárnica. Es una de las carnes y razas que, de manera productiva, alcanzan los mejores récords y los mejores estándares, tanto en volumen y calidad. Y funciona muy bien para cualquier piso térmico, sobre los mil metros de altura sobre el nivel del mar. Esta es una raza que tiene características de cubierta lanar. La lana de ellas no es de muy buena calidad, pero la vocación productiva es 100% carnicera.